Todo está listo para que la fiebre del hielo regrese al cine en noviembre de 2019. Frozen, la película animada de Disney Photo, Disney menos de dos minutos dura el primer adelanto de lo que será Frozen 2. Disney finalmente retomará la historia de Elsa y su hermana Anna, y será en el mes de noviembre que los cines vivirán nuevamente la fiebre del hielo para disfrutar de la segunda entrega de esta mágica historia que hizo que muchos entonaran. Su famosa canción hasta la saciedad, Let it go, en el tráiler oficial de la película se ve como Elsa está intentando entrar al mar, tal vez su afán sea cruzar el océano, aunque de esto aún no hay muchas pistas. Aparentemente el invierno se irá transformando y en esta ocasión no solo veremos de nuevo la fortaleza de la princesa del hielo, sino también un cambio radical en la actitud de Anna, su hermana menor. Junto a ellas también aparecerán Olaf, Kristoff y Sven, entre muchos otros. Punto. Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente y Guiazalea aparece con una delicada pieza de encaje monividente predice fatídico desenlace para el chapo Guzmán y romance gay de Cristiano Ronaldo con jugador del Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!